¿Cuál es su opinión respecto al hecho de que se hayan transferido fondos para el despacho de la primera dama? Se dice, algunos congresistas dicen que son no... Enrique Gersi, que es un jurista, dice que no es legal porque no ha contado con la aprobación del Congreso. Y García Belaúnda, el congresista, dice que es un grave error. Mira, siempre en el Perú estamos buscando las cosas malas y nunca procuramos medir lo que pueda significar bueno. Bueno, yo tengo la experiencia, he hecho el seguimiento de lo que significó Violeta Correa. Tengo la experiencia de lo que significó la señora Pilar. La experiencia de lo que significó el esposo del presidente Toledo, Elian Carr. Cada una ha hecho una tarea de diferente manera, pero yo creo que positiva. Si Elian va a manejar fondos públicos, o perdón, si Nadine va a manejar fondos públicos, habría que ver de qué se trata. Pero es evidente que por la forma como se ha hecho de la noche a la mañana, sin una previa explicación, no le ayuda en nada. Pero yo estoy absolutamente, así, por su rayo... El rayo va a pasar por, digamos, debió solicitarse al Congreso. Pero yo estoy absolutamente convencido, así, absolutamente convencido. Yo tengo mi diferencia con el presidente Ollanta, pero soy muy respetuoso, ¿no? De que si va a manejar fondos, lo va a hacer de la mejor manera posible y de la manera más honrada y va a ayudar. Pero yo creo... Pero es que lo que pasa es que no hay explicación. O sea, las cosas se hacen de manera sorpresiva. Yo creo que el presidente podría haber, o quien tomó esa decisión, podría haber consultado y lo hubiéramos apoyado totalmente. Pero no veo, no veo... O sea, no quiero ver la parte oscura. Lo reitero, lo que siempre te he dicho, ¿no? En mi país, en mi país que tanto amo, la noticia siempre está por el lado oscuro. Y eso está mal. Yo, si es un error, si es ilegal, no lo sé. No creo que sea ilegal. Y si no es ilegal, si no es ilegal, y va a ser obra de inclusión social en buena hora. El presidente debe salir a explicar por qué es esa decisión. Yo creo que más que el presidente, de repente Nadine mismo puede decirlo. O sea, no nos ahoguemos en un vaso. Hay cosas que realmente son malas en este país. Pero hay cosas que estamos haciendo escándalos por situaciones que finalmente de aquí a una semana van a pasar. Ahora, si usted me dice, Nadine manejó dinero y ha desviado dinero para hacerse campaña electoral, esa sí es noticia. Pero decir que Nadine va a manejar dinero para hacer tarea de inclusión social, yo lo aplaudo. Señor Conocista, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.